Tremendo escándalo se ha armado en Puerto Rico con el artista dominicano Wilfrido Vargas, quien tuvo que ser sacado del aire por supuestamente estar borracho. Según relatan medios boricuas, el artista dominicano y leyenda de la música de este país protagonizó una de las escenas más bochornosas de su carrera artística durante una entrevista. Según reportan y muestra uno de los videos subidos a YouTube, todo comenzó luego de que en plena transmisión en vivo, el presentador se percata que el músico se encuentra fuera de control, aparentemente influenciado por el consumo de alcohol. El animador intenta una y otra vez que Vargas conteste a sus preguntas, pero este le responde con cosas incoherentes. Según se pudo conocer, la producción del programa decidió sacar del aire al merenguero, a pesar de que insistió en que se encontraba bien e incluso se molestó por la decisión tomada. Veamos el video. ¡Wilfrido! ¿Estás ahora mismo en la República Dominicana? En la República Dominicana. ¿Y tú? ¡Wilfrido! ¿Cuántos años de trayectoria? No, yo te hice una pregunta. ¿Estoy en la República Dominicana? ¿Acá en Puerto Rico? No, porque mira, no, porque, y ya tú me vas a caer de cuántos años tienes y todavía no me he puesto los guantes y ya, y ya tú empiezas a, 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 a me acomodar. ¡Wilfrido! Tú, 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 tú estás, tú estás contento hoy. ¿Por qué tú lo dices? No, lo que pasa que me siento, yo estaba haciendo, mira, este aparato es un estudio de grabación. Este aparato es prácticamente, prácticamente una herramienta de audio. Es una herramienta de melodía, de ritmo, de, de todo lo que tú quieras. Y si no lo hay, el cliente llama a, 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 a la casa de esta cosa. Le entró el otro Oppenheimer. Mira, Wilfrido, tuve el placer, tuve el placer de verte este año en Despedida de Años aquí en Puerto Rico en el Centro de Convenciones y nos gozamos y bailamos toda la noche contigo. Estuvo de show espectacular. Pero, pues, te acabo de decir, y tú vas a decir que no. Sí. Vas a decir que es un hablador. Hablador en el Santo Domingo, que es mentiroso. Mira, yo estoy revisando, yo te digo, está parando el, 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 el iPhone ese. Que me tronca. Es una cámara o, 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 o es una discoteca. Y que yo estaba viendo. Lo que hice en Puerto Rico. Wilfrido, gracias, gracias. Es un honor, un placer haber estado. Te lo perdieron, oiga. Tengo este ratito, poder, eh, eh, verte.